La Dirección de Transporte y Tránsito con Jorge Betanzo, que está a cargo de esta delegación. Bueno, buenos días Jorge. Contanos un poco de este nuevo curso que tiene que ver, Curso Nacional de Educación Vial Digital. Buenos días. Bueno, el tema del curso es que la gente, que aquella gente que quiera sacar su licencia por primera vez, tiene que existir de forma obligatoria un curso presencial, el cual se dicta todos los días sábados de 8 a 13 horas. La ley exige como mínimo que tenga que tener 5 horas como mínimo de incapacitación en cuanto a seguridad vial. La persona cuando comienza su trámite, tiene que asistir al médico, tiene que poner una boleta de 150 pesos del Senat, en la cual esa boleta incluye su antecedente de tránsito, porque la persona puede llegar a estar inhabilitada o inhibida para conducir. Primeramente se hace este chequeo que exige la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y todo aquel que viene, se le aporta el material que uno ha adquirido a través de la municipalidad, en la cual la municipalidad adquirió un proyector para poder dar estos cursos, que sean lo más interactivo posible. Que la gente se vaya con el mayor conocimiento posible. Que esa es la idea del curso, que la persona tenga conocimientos tanto básicos como avanzados, tanto como el desgaste que puede tener un neumático, el grado de alcoholemia, qué pasa en X circunstancia cuando me niego a hacer el control de alcoholemia, la documentación que tengo que portar obligatoriamente, mi comportamiento en la vía pública, mi comportamiento hacia el peatón, hacia los ciclistas, maniobras de sobrepaso, todo esto va incluido en el curso. Son cinco horas que se hace bastante dinámico, no es algo muy pesado. Pero una pregunta, entonces son dos cursos, uno que es online para lo que tiene que ver con las señales de tránsito, y otro presencial, ¿es así? No, es todo presencial. Nosotros igual, de todas maneras, le damos un manual, en el cual incluye todo lo que es las señales de carácter vertical y horizontal, se llama señales uniformes en realidad, ¿sí? En el cual este manual trae todas las señales que son de manera universal, ¿sí? Tanto acá como en los países limítrofes, en cualquier parte del mundo es igual, ¿sí? Con este manual es cuando recién comienza, ¿sí? Y después nosotros lo que hacemos es reforzar ese conocimiento, ¿sí? A través de videos interactivos, y nosotros vamos como desmenuzando la información, ¿sí? Para que a la persona le sea lo más entendible posible, ¿sí? Y la persona puede preguntar aquellas dudas que le surjan en el momento, ¿sí? Por ahí, si yo hablo de neumático y la persona lo entiende como cubierta, las palabras son similares, ¿entendés? Entonces, la idea es que la gente se vaya contenta con el curso que haya aprendido, y la persona también a su vez tiene la posibilidad de rendir en el momento, ¿sí? Por si en la semana ellos no pueden asistir a la mañana a rendir, nosotros le damos la posibilidad de que al finalizar el curso, le demos el examen teórico para que lo puedan rendir. O sea que uno puede hacer el examen teórico y el práctico lo puede hacer después. Ya tiene este aprobado. Exactamente. Cuando la persona aprueba el teórico, ¿sí? Tiene hasta 30 días para poder rendir el examen práctico, ¿sí? Lo mismo sucede cuando comienza el trámite y tiene 30 días para realizar el primer teórico, ¿sí? Los teóricos se pueden realizar hasta 3 veces por año, ¿sí? Si vos desaprobas 3 veces dentro de lo que es el periodo anual, la persona se tiene que presentar al año siguiente, ¿sí? Lo mismo sucede con el práctico. Hasta 3 veces puede rendir el examen práctico. ¿Es cierto que un menor, por ejemplo, de 16 años, con la autorización de sus padres, puede sacar el registro? En realidad lo puede sacar con 17 años, ¿sí? Solamente para vehículos. Lo que puede hacer con 16 años es sacarlo de 16 a 18 para ciclomotores, que no es lo mismo que motocicleta. Un ciclomotor es hasta 49 centímetros cúbicos. Esas son aquellas motos que tienen una aceleración única y no tienen cambios, ¿sí? Eso lo puede hacer solamente con 16 años. Para aquellos que quieran sacar una moto de mayor cilindrada, tienen que tener un año de antigüedad mínima de 2 años en la categoría anterior. O sea, tienen que haber tenido ciclomotores por 2 años y después pueden avanzar a la siguiente categoría. ¿Qué pasa las personas que ya tienen registro de conducir y lo tienen que renovar? ¿Cuáles son las condiciones? La persona se presenta ante la dirección, ¿sí? Se le emite un formulario de SENAT, que es un antecedente de tránsito. Se presenta con su documento de identidad, más la licencia de conducir. Y la renovación es prácticamente inmediata. Va al examen médico, abona la tasa en la municipalidad y adicionalmente pasa por el tribunal de falta, que es un chequeo de infracciones locales. Con eso vuelve la persona acá y nosotros se la imprimimos en el momento. En el momento se lleva su licencia de conducir. El curso presencial tiene un límite máximo de 10 personas. ¿Sí? Todos los sábados le podemos tomar hasta 10 personas por una cuestión de infraestructura. La licencia de conducir tiene un costo de 412 pesos, y más la boleta del SENAT, que son 150 pesos. Eso sería el costo total entre, sea sacarlo por primera vez, renovarlo, o en el peor de los casos, cuando perdés la licencia, es el mismo circuito. Hace unos días hubo un caso que salió en todos los medios nacionales que tiene que ver con un conductor alcoholizado que termina matando a una chica de 14 años e hiriendo a más o menos 6 chicos. Esto fue en la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué pensás vos con tu experiencia de que, digamos, se haga tolerancia cero a la gente que conduce? Bueno, en cuanto a ese parámetro, a mí me parece perfecto. La municipalidad puede llegar a tomar la medida de decir que en Villanacostura sea tolerancia cero en todo su déjido urbano. De hecho, en la legislatura de Neuquén había un proyecto que para toda la provincia de Neuquén la tolerancia sea cero. Bueno, entonces recordamos a la gente que tiene que sacar su registro por primera vez o quien quiere recordar todo lo que necesitamos saber para conducir, a dónde tienen que venir y a los teléfonos. La persona se tiene que dirigir a Calafate 233 del Barrio 11 y nos pueden llamar al teléfono 4494 961 de lunes a viernes de 8 a 13.